Nazis en nuestro país a propósito de, bueno, como ya sabrán, la Segunda Guerra Mundial llegaron alrededor de mil personas, de alguna manera pertenecientes a la agrupación nazi tantos destinos que fueron, ¿no es cierto?, a refugiarse y uno de ellos fue Chile Jaime Coloma, por favor, cuéntanos todo esto y los misterios tras esta historia porque hay muchos ribetes que quedaron ahí muy pendientes y que poco a poco han salido a la luz hasta el día de hoy incluso Bueno, fíjate que hay algo reinteresante que tenemos que pensar cuando empezamos a hablar de la historia de nuestro país y la vinculación que tenemos con el régimen nazi y es como en definitiva la cultura chilena también se ha visto teñida por ciertas dinámicas propias de un régimen que ha sido cuestionado a través de la historia de manera muy brutal que en lo personal voy a transparentar mi opinión, cuestiono terminantemente o sea, yo sé que hay gente que son, que pueden llegar incluso a estar de acuerdo con esto yo bajo ningún punto de vista, pero a pesar de no estar bajo ningún punto de vista de acuerdo con el régimen nazi, voy a tratar de dar ciertos datos más bien objetivos de este tema como bien decía Camila, efectivamente termina la segunda guerra mundial aproximadamente mil personas de la SS, que es el servicio secreto del régimen nazi que fundamentalmente se conforma como el cuerpo de protección de Hitler para justamente lograr defenderlo de posibles ataques porque él era una figura controversial incluso cuando estaba en el poder es una elite uniformada claro, exactamente mil personas escapan de los juicios que se desarrollan en la Alemania a los criminales de todo lo que fue el periodo nazi durante, bueno, la segunda guerra y también durante el gobierno nazi hay que recordar que Hitler, después de la República de Weimar llega, aunque usted no lo crea o quizás no lo sabe, democráticamente al poder y eso es importante establecer también ese tipo de cosas porque uno piensa que estas figuras solamente se establecen como figuras totalitarias y más bien dictatoriales, a la fuerza no, él después de la República de Weimar, una vez terminada la Primera Guerra Mundial llega democráticamente a esto y inmediatamente empieza a establecer una visión muy potente respecto a lo que ocurre Lady, yo no te voy a decir eso a Lady porque probablemente tenemos la misma edad además entonces me parece una pelotudez yo entiendo que tú deseas tu chapa, digamos pero yo te voy a decir, Lady Lady, tú manejas un poco este tema ¿qué sabes un poco de lo que ocurrió con los nazis? y también de la venida de ellos a Chile que además estuvieron incluso en Antofagasta cercano a Calama Calama que yo lo conozco y a pesar de lo que digan algunos, me gustó Calama ay, qué bueno ya, dele, dele, cuénteme, ¿conocí algo de esto? sí, por supuesto, por supuesto que conozco hay temas muy interesantes como el tema de los, yo creo que, el tema de los tractores ah, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo más adelante sí, se me adelantó Lady, pero no, no, pero está perfecto, me parece muy bien sí, efectivamente hay una serie de mitos que se han generado a través de la historia de Chile relacionados con cosas adelantémoslo nomás ¿qué quiere decir Suárez? dale, cuéntanos, cuéntanosle el tema de los tractores sí, por el tema de los tractores tú sabes que cuando, bueno, con el régimen nazi hubo mucho saqueo tú sabes cuando, en los países que invadieron tal cual, grandes tesoros grandes tesoros, grandes tesoros entonces hubo saqueo, aparte de los, bueno, los bancos centrales tesorales, joyerí, los joyeros del... bueno, todo lo que le robaron a las familias judías a las familias judías, de hecho, la segunda guerra, efectivamente entonces dice, mira, se calcula, dicen que son aproximadamente 8 mil millones de dólares traducido, todo lo que, todo lo que saquearon ahora la pregunta es, ¿dónde fue? ¿cuál fue el destino de eso? claro, ¿a dónde fue a parar? claro, muchos dicen que lo, lo distribuyeron entre los mismos, tú dices, oficiales de las, de las SS y otros dicen que lo sacaron eh, fuera del país efectivamente, y a raíz de lo que dice Ledy eh, quiero contarles que, efectivamente esto, una de las formas que se utilizó para, eh, sacar este oro, que fue saqueado en los distintos lugares que conquistaron y también saqueado, robado a las familias judías que exterminaron durante la segunda guerra eh, llegaron a nuestro país a través de tractores tractores, efectivamente, puestos ahí en, eh, en el motor de los tractores y tú sabes lo que, porque esto es un mito, ¿ah? yo también quiero ser muy claro en esto esto es parte de, de los mitos que se han tejido en torno a la presencia nazi ¿confirmadamente como mito? eh, no y ahí está lo interesante ajá, ahí está lo interesante porque la gracia de ciertos mitos está, se establecen ciertas cosas eh, hace muy poco y aunque ustedes no lo creen esto es un tema que se reveló hace poco porque vinieron algunos, eh, alemanes justamente a tratar de comprar unas verdaderas chatarras en grandes sumas de dinero ok tractores que ya y eso era muy, muy decidido entonces quiero que ustedes vean cuáles son las chatarras estas son las chatarras exactamente ahora, ojo, yo también quiero ser sumamente justo una persona que le interesa el mundo tecnológico que le interesa también las antigüedades puede efectivamente por un Lance Bulldog pagar una, una cifra importante de dinero pero lo que llama la atención es que aquí no estaban pagando cifras que estaban, comillas, en el mercado de los anticuarios eran mucho más eran mucho más o sea, estaban tremendamente interesados por quedarse con estos tractores que ya prácticamente no servían para su uso original o sea, era solamente un adorno un adorno una antigüedad un plazo de historia llegaron a pagar hasta 15 mil dólares entonces lo que dice, lo que dice Ledy es bien interesante porque efectivamente se establece esta idea dentro de los múltiples mitos que hay respecto a la llegada de los nazis fundamentalmente y aquí también creo que es importante entenderlo tanto a Chile como a Argentina y ya Ledy, ya que abriste este paso yo quiero saber ¿hay alguna otra cosa que maneje? porque en realidad el tema de los tractores ojo, que ha quedado, insisto en el área del mito pero también, como bien recordabas Juan André no se ha podido comprobar ahora, ¿puedo responder? por favor, dele, dele, dele usted también maneja yo le pregunto así pero con todas las letras usted sabe dentro de Calama que la gente diga así como mira, esa persona de ahí era como tú y yo y de repente se volvió millonaria ¿qué? es que compró un tractor algo así ¿se sabe de algo así? no particularmente ya no, no se sabe de nada así pero tú me estás tirando por algo a ver ya no se hay fresco no se hay fresco en el sur se sabe de alguna persona que compró un tractor es que yo creo que es que ella conoce a las personas que yo sí conozco que han comprado objetos de valor porque venían con su sorpresa como con su cliente sorpresa dentro de ellos que agarraban vemos que son sorpresa de índole monetario sacada su material exacto como tú decía generalmente se robaron obras de arte por supuesto pero principalmente oros que incluso se los sacaban a los cadáveres de los judíos quemados de los implantes dentales hay elementos bien interesantes respecto a esto y bastante dramáticos si ustedes vieron la película La lista de Schindler y ahí es otra la mirada hay que recordar la cantidad de judíos que ayudaron a Schindler justamente sacándose sus dientes de oro para fundir y para poder comprar judíos y así liberarlo es una película en todo caso si usted no la ha visto se la recomiendo muchísimo porque es una película preciosa además que habla justamente de este horror que se vivió pero yo justamente estaba preguntando si tú conocías algún otro elemento algún otro mito que hay respecto a esto porque te quiero contar que cuando llegaron los alemanes nazis porque también quiero hacer una distinción entre los alemanes que llegaron a Chile y los nazis hay que ser muy justos hubo muchos que llegaron a Antofagasta en Calama no se manejó algún tipo de mitos que se haya desarrollado en relación al mundo nazi concretamente como en el sur de Chile si tenemos lamentablemente caso de colonialidad y a Jama más complejo mira en Calama no no específicamente y en el norte específicamente ¿te ha tocado escuchar alguna cosa? tampoco tampoco es que la verdad esto ha sido lo opuesto en el sur de nuestro país en donde se descubrieron algunos personajes Camila lo que sí por ejemplo bueno en el sur yo he escuchado de tal como dices tú que llegaron los oficiales de la SS particularmente pero en el lo que sí he escuchado que en el norte llegaron pero hablemos de los rasos llegaron perfecto no grandes comandantes no dirigentes no personas que tuvieron decisiones no que estaban en la lista de los más buscados claro que sí llegaron al sur de Chile y aquí fíjate Alfredo que tú acabas de dar una pista súper interesante porque no solamente se establece la idea de una vinculación geográfica del sur de Chile con lo que es la Alemania de la Selva Negra por ejemplo que podría tener cierta similitud en cuanto a los bosques la humedad etcétera etcétera aquí también hubo un conflicto geopolítico y un conflicto geopolítico bien interesante porque de alguna forma los nazis también querían focalizarse en la destrucción del canal de Panamá y establecer y lograr controlar la pasada entre el Pacífico y el Atlántico justamente por el Estrecho de Magallanes en Chile funcionó una brigada la Brigada 50 que tenía este nombre por el anexo al que se llegaba que era justamente el anexo número 50 se llegó a esta brigada porque desde esta perspectiva ellos tenían la posibilidad de investigar y justamente también espiar aquello que pasaba con los nazis que venían a nuestro país así que vamos a justamente ver el siguiente titular a ver PDI archivos desclasificados revelan redes del partido nazi en Chile y aquí justamente ahí está lo que estaba contando en 19 no solamente 50 exactamente y tú sabes que a ver yo creo que aclaremos algo esto no solamente pasó post término de la segunda guerra mundial el partido nazi ya se empezó a infiltrar en nuestro país durante la guerra y incluso antes de la guerra absolutamente y esto hay que tenerlo bastante claro porque el interés que tenía el partido nazi justamente en esta zona geopolítica se gesta antes de la guerra claramente se gesta de hecho después de la crisis del 29 en Estados Unidos para que usted vea también en su casa que la historia nos inunda a todos establece un paraguas o sea uno muchas veces dice a ver la historia de Chile o que por qué me importa lo que pase en X país bueno en 1929 ese famoso lunes negro donde cae la bolsa de Nueva York y queda la embarrada la gran depresión la gran depresión exactamente establece una vinculación con algo que estaba ocurriendo en Alemania en Europa donde efectivamente el partido nazi que ya empezaba a tener mucho mucho poder estaba viendo la posibilidad de destruir o de establecer ciertas dinámicas de ¿cómo se ve? ciertas dinámicas imperialistas en realidad en el resto del mundo de todas maneras son puntos estratégicos claro dónde ir a refugiarse luego de la violación de derechos humanos las cosas cabrosas tanta matanza Dios mío una cosa que no se puede creer y que queda ahí registrada en la historia para toda la vida y ellos de alguna manera estratégicamente con mucho poder adquisitivo por lo demás empiezan a decir ¿sabes qué? ¿cuál es uno de los lugares? vamos al último lugar del mundo un lugar que se llama Chile sí, ahí lo que no está muy espantado nadie nos va a ir a buscar allá hay un lugar que está ahí perfecto nadie nos va a ir a buscar para allá ok ¿dónde? terrenos en el sur de Chile eso es un poco lo que pasa también empiezan a asegurarse de una manera increíble previo a la segunda guerra mundial eso sigue pasando hoy día en el sur de Chile de tantas maneras y con tantos otros imperialistas pero bueno bueno pues yo también quiero aclarar algo y es importante lo que dice la Camila porque de alguna manera se gesta esta situación desde dos perspectivas uno con el fin de la guerra que efectivamente establece esta verdadera como se podría decir escapada de grandes personeros de la SS del servicio secreto alemán a justamente Latinoamérica puntualmente al cono sur pero también previo al término de la guerra está esta otra dinámica donde la brigada 50 hace grandes descubrimientos y tenemos una gráfica al respecto por favor veanla veámosla a ver el partido nacional socialista alemán tiene una especie de secretaría que funciona en Berlín cuyo jefe es Vol nombrado por Adolf Hitler se llama Ausland Organización perdón Ausland Organización o sea organización para países extranjeros actúa desde Santiago y forma parte del personal de la embajada alemana de Santiago que recibe órdenes e instrucciones desde Berlín este informe de 1941 departamento de Santiago de Santiago salían a Argentina y después a Brasil a ver de Santiago se informaba directamente a Alemania ciertas dinámicas que ocurrían en el cono sur ahora quiero aclarar que hubo tres países que fueron fundamentales a la hora de acoger y no lo digo con ningún orgullo de acoger efectivamente a criminales nazis Chile Argentina y Brasil Chile defendió a criminales nazis Chile protegió a criminales nazis y no solamente estoy hablando de lo que ocurrió con Paul Sheff en la colonia de dignidad sino que quiero que entiendan esto esto pasó en Chile las dos banderas exactamente y a ver Chile tuvo un arraigo por eso partí cuando empecé a conversar justamente de esto Camille diciendo que de alguna manera uno no puede tampoco abstraerse quizás y esto lo digo con cierto dolor de el clasismo que tenemos muchas veces los chilenos de esta obsesión con ciertas razas que tenemos los chilenos con ciertos colores con ciertos colores con ciertas claro porque creo que tiene que ver con un arraigo que va mucho más fuerte qué contradictorio con este arraigo precisamente con el principio del nacionalsocialismo de las razas puras y sin embargo una tremenda negación de los chilenos originarios qué cosa más contradictorio pero ojo el año pasado había un no me acuerdo un joven que hablaba un poco como el nacismo gringo y hablaba de las razas puras y ataba a entender que también en Chile y en Argentina hay razas puras y que también hay que acogerla a pesar de que seamos latinos claro asociadas a lo ario exactamente y obviamente también aquí hay que hacer la distinción porque la raza aria me carga hablar de raza en realidad pero bueno estamos hablando de este tema que parece que importa mucho de esto la raza aria es la raza india sin embargo evidentemente los alemanes establecen una vinculación con la raza aria como que fuera la raza anglosajona más bien clara muy caucásica etcétera que tenían medidas ciertas alturas absolutamente tenían estándares físicos donde por ejemplo la protagonista de la película Metrópoli se supone que correspondía a ciertos estándares físicos a ese prototipo Bridget Helm creo que se llamaba ella entonces para que ustedes entiendan todo lo que ocurría en nuestro país desde cierto punto de vista era muy muy potente porque en definitiva lo que estaba pasando en Chile era un acoger a criminales de la segunda guerra mundial a personas realmente siniestras que mataron miles de personas que además no solamente mataron miles de personas sino que experimentaron con la vida de miles de personas de miles de personas más de miles de personas van a ser